Vamos al primer desafío de Perales Mareado Quediera contra el Dauti Globo Ni un plan Contra el Félix Quien lo conoce Vamos a ver Ya están las nenas Están preparados, carne Claramente esto va a ser un trámite Vení, vení, invitadito Ahora le vamos a presentar al desafiado Lauti Vlog Hola, soy Lauti Y bueno ¿Qué esperas para hoy día, señor? Una buena batalla Espero ganarla Vamos con el video Nos vemos en los penales Primera ronda, Mauro Sánchez contra Lautaro Bienvenido Por favor, por favor Venimos en un poco ¡Vamos! 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 ¡Atención, Caimán! Ahora va mi penal. ¡Atención, Caimán! ¡Atención, Caimán! ¡Atención, Caimán! ¡Ata juego, Arobero! ¡Ata juego, Arobero, señor! ¡Llegaló! ¡Vamos, calajos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se gana, vamos! Claramente vieron mi penal, patajé a los varoeros. Esperamos que Brian no lo erre. Ahora patea Brian. ¡Suerte! ¡Atención, Caimán! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atención, Calvá! ¡Atacó Barodero! ¡Atacó Barodero, señoras y señores! ¡Atacó Barodero! Comienzo de la segunda ronda, la primera ya la aseguramos, ahora viene el turno de Lautaro, esperamos que lo erre. ¡Suerte, Mauro! ¡Atención, Calvá! ¡Atención, Calvá! ¡Atención, Calvá! ¡Atención, Calvá! ¡Atención, Calvá! ¡Sánchez para Sánchez! ¡Aquí está Sánchez! ¡Gol! Ahora es mi turno contra Agustin Suerte Atención 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 Que hay más ¡Gol! 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 Penal de Mauro Errado La puta madre Llegó el turno de... Agotín contra mí ¡Gol! 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 Escriban amén y compartan así... ¡Vamos! ¡Con su amén en este hombre va a poder hacer el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el video! ¡Rácil! ¡Viva! ¡Ale! 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 Claramente mi gol, soy un crack a los Zlatan y Braimovic, tercera ronda, ya básicamente está casi asegurada, le toca a Brian contra Nano. Ahora se viene el turno de Nano, esperemos que lo erre. ¡Atención que ahí va! ¡Siempre, curiosos! ¡Es un crack, hijo! ¡Que loco, madre! ¡No me pruebas! Como vieron, claramente, el bonus track era pegarle al travesaño. ¿Cuál era papi? ¡Vamos! Acá, el equipo lo hizo en el primer intento. Mauro Sánchez, el crack del equipo. A ver, una entrevista. Y la calidad. La calidad es lo que siempre caracteriza a este equipo, ¿no? Fue difícil, pero lo podemos conseguir. ¡Dale campeón! 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 Gracias a LautiBlog por la participación No lástima que sean petones Bueno ya saben, like, suscriban, compartan con sus amigos en Facebook Por ahí vamos abajo en la descripción me voy a estar dejando el canal de él Pues no me da el sol boludo No se olviden, también hacemos desafíos, retamos a cualquiera Así que hay que que se animen Un gusto haber participado en el canal de ellos Y yo también les voy a estar dejando mi video Que voy a participar con ellos obviamente Y bueno, nada No se que van a decir Nos vemos en un próximo video Esto fue a cualquiera Puto el que ve Puto el que escucha Puto el que escucha Esto fue ¡Penales baleados! Vamos a hacer una malidad al Mauro Esperalo, vamos, vamos Vamos, ven, ven Vamos, ven Vamos, ven ¡Es cumpleo hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Eh! ¡Es cumpleo hermano! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡No se va! Vamos, papá! tonam